Bueno y en torno a un partido realmente hay demasiadas historias de aficionados que no solamente van para apoyar a sus respectivos equipos sino que también para cuestiones realmente especiales como esta por ejemplo que se dio el último fin de semana el pasado domingo en el estadio Manuel Ferreira en para uno. En este caso es una cuestión para dos porque el aficionado decano aprovechó la oportunidad el momento allí en la zona de platea y en plena tribuna le pidió matrimonio a su novia. Ellos son oriundos de la ciudad del Pacaraí fueron en familia a ver el clásico blanco y negro del partido entre Olimpia y Libertad y en un momento dado pasa esto. Vamos a escuchar un poquito el ambiente. ¿Qué pasa Lebe? No, más hacia acá. Más hacia acá. Ahí. Ahí en medio. ¿Acomo de entero? ¿Otra pose? ¿Otra pose? Sí, ¿otra pose? ¡Al velote! ¡Boludo! ¡Máquina! ¡Ahí fue Pepe! Máquina. Aprovechó el momento para meter un golazo realmente, un golazo. Sí. Y aparte de aprovechar un poquito también, digamos, esa unión afectiva que hay hacia los colores del Olimpia, ¿verdad? Un lugar especial. Simbólico. Simbólico. Sí, sí, sí. Aparte no... Ya mirá que ya vimos diferentes historias. De este tipo. De este tipo. De cada uno con su particularidad. Bueno, hasta ahora todos finales felices, ¿verdad? Porque imagínate que frente a la gente de repente tu novia te dice... Vamos a esperar un poquito, ¿verdad? Y de repente rebotás ahí y se complica la historia, ¿verdad? ¿Te acuerdas el caso de la costanera? Exacto. Ese fue viral el caso de la costanera. Que el pío la madre y después le dijo... Pero me parece que en ese caso el muchacho se apresuró mucho porque era una relación que no databa de mucho tiempo. ¿Y esto lo hizo mucho? Es que ya es del 2018. Salían hace poquito. Hace 15 días. No, ya es del 2018. ¿Sabe cómo se llama la chica? Camila Britos. Camila Britos. Y Juan Alfonso. Juan Alfonso. Juan Alfonso. Desde el año 2018 me tocó escribirle a Camila porque viene en su cuenta de Twitter. Entonces le escribí, pasame el video, vamos a compartir. En Tarde Noticias le dije. Y bueno, al toque me pasó el video, la foto sigue. Y me contó un poquito la historia de esta pareja. Felicidad a los novios. Sí, felicidad. Camila y Juan. Sin temor al éxito ahora. Sin temor al éxito. Sin temor al éxito.